Trampas más utilizadas en la guerra de Vietnam A lo largo de la guerra de Vietnam se manipularon distintas tácticas de guerrillas. Estas tácticas radicaban en usar todo lo que se tuviera al alcance para ser usado como arma. Obviamente el Viet Cong o Frente Nacional de Liberación de Vietnam contaba con menos recursos económicos, tecnológicos y armamento. Su conocimiento de supervivencia en la selva le accedieron una eventual victoria. Por otro lado encontramos patrullas de soldados estadounidenses que muchas veces tenían que hacer misiones apartadas de su base en medio de una selva que escasamente conocían. Las trampas del Viet Cong gravitaban en unas técnicas muy primarias que debían causar la mayor cantidad de baja posible entre los soldados enemigos. Su importancia fue vital no solo porque causó gran cantidad de baja sino porque tenían un gran efecto psicológico en las tropas. Los soldados sufrían un gran estrés ya que cualquier paso en falso podía presumir caer en esas trampas. Cabe aclarar que en algunas trampas no se mataba al soldado o no lo mataban sino que lo herían. De modo tal que sus enemigos tuvieran que hacer cargo de sus soldados teniendo que gastar tiempo y recursos. Las trampas eran casi imposibles de detectar y más para soldados agotados que llevaban kilómetros caminando. Algunas de estas trampas son las siguientes. Número 1. Los palos o estacas punji. Es un tipo de arma no explosiva. En un pozo cubierto de maleza se colocaban una serie de palos terminados en punta. Estaban hechos de madera o bambú de unos 30 a 60 centímetros de largo. Habitualmente eran instalados en gran número. En ocasiones eran juntadas con heces. Así provocaron una gran infección en aquellas personas que eran clavadas con dichas estacas. Segundo. Trampas de tablas. Este tipo de trampas se ubicaba una tabla de madera que cuando se pisara accionaba un mecanismo que te clavaba estacas o clavos en el estómago. Número 3. Los puentes trampas. Estaban esencialmente diseñados para parecer reales. Cuando alguien pretendiera cruzarlo no aguantara y así los soldados se caían. Por si fuera poco debajo del río se colocaron estacas muy punzantes de bambú hiriendo de gravedad a quienes caían. Número 4. Bola con clavos. Era colocación de una bola con clavos elevada en un árbol y conectados a unos cables en el suelo. Al pisarlos se soltaba una bola como si fuera un péndulo a la altura de la cara. Número 5. Puertas mortales. Una sorpresa para quien intentaba abrirla. Se dejaba semiabierta con la trampa apoyada por encima. Cuando se abría el objeto apoyado se liberaba y caía sobre el soldado. Por lo general era una tabla con clavos o estacas. Número 6. Mochilas trampas. Técnica terrible era la de dejar serpientes venenosas en mochila en medio de la selva. Así que cuando el soldado enemigo intentaba levantarla para ver que había en su interior la serpiente salía y lo mordía. Muchos alegan que el soldado luego de ser mordido daba dos pasos y moría. Pero esta no era la única arma biológica que manejaban, sino que también existían trampas que a través de un cable expulsaban miles de abejas. Esto provocaba que los soldados entraran en pánico y huyeran. Lo que hacía más efectiva era si a su alrededor colocaban alguna trampa bungee que ya les hablé antes. Número 7. Minas mortero. Se metía el mortero en un trozo de bambú, dejándolo a escasos centímetros del suelo. En ese pequeño espacio colocaban un pequeño objeto que a la mínima presión accionaría el percutor, estallando el mortero. Un informe muestra que solo un 2% de las bajas norteamericanas fueron causadas por estas trampas, que más o menos eran unos 4.000 soldados, para que tengan una idea. De todas maneras, como anteriormente se mencionó, el peor daño que provocaron fue en el aspecto psicológico. Bueno amigo, puedes evaluar cuál de estas trampas te impactó más. Y no olvides suscribirte al canal y hacer tu comentario. Muchísimas gracias.